Y con cariño para José y Daniela de Jotici, Manantial, feliz matrimonio campeón de vida. Aquella vez recuerdo que te prometí, felicidades, contigo siempre y ser fiel. Te levanto a caer y te volví a perder, a veces rojando, suplicando perdón. ¿Y cómo lo cantan los recién casados? ¡Tino! Escúchame, 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 tu amor llegó a mi vida, cambió a un buen ser feliz. ¡Como lo cantan José y Daniela! Tu amor llegó a mi vida, cambió a un buen ser feliz. Y cantamos, pinzadores. ¡Pinzadores! ¡Eso! Solo para ti. ¡Banantial! ¡De vida! ¡Y las bandas arriba, arriba! ¡Aquí ya me recuerdo que te prometí, estar contigo siempre y ser fiel. ¡Aquí ya me recuerdo que te prometí, estar contigo siempre. ¡Aquí ya me recuerdo que te prometí, estar contigo siempre y ser fiel. A veces rogando, suplicando perdón. Porque la vida siempre se ha portado así. ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! A veces paga bien, a veces paga mal A veces caí, pero me levanté A veces rullando, suplicando perdón ¡Digamos, alegro! Uh, uh, escúchame Escúchame, Dios Uh, uh, escúchame Escúchame, Dios ¡Muerte! Tu amor llegó, mi vida Mi voz ahora puede ser feliz Y salimos todos a lanzar, salimos Tu amor llegó, mi vida Mi voz ahora puede ser feliz Y las patitas arriba ¡Hey! 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 ¡Bienvenciones! ¡Bienvenidos! ¡Bien matrimonio! ¡Uh! José Y Daniela ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué la vida siempre te ha habido así? Pero ¿por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? A veces paga bien, a veces vaga mal A veces caí, pero me levanté Ahora, a veces rogando, suplicando perdón Escúchame, Dios Escúchame, que llame Dios Cuando llegó mi vida, cambió Ahora vuelvo a ser feliz Cuando llegó mi vida, cambió Ahora vuelvo a ser feliz ¡Arriba! Vamos caminando, caminando con las mamas arriba ¡Ey! 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 Esa alegría de todos hermanos ¡Eso es sacado! ¡Egrosa de Osa! ¡Qué amor de Dios! ¡Egrosa de Osa! Hice todas sus vidas ¡Dilo! Cuando llegó mi vida, cambió Ahora vuelvo a ser feliz ¡Andale fuerte! Cuando llegó mi vida, cambió Ahora vuelvo a ser feliz Y esa vuelta Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Solo para ti Manantial Te espira Sí Y yo creo en las palmas arriba de todos Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba, arriba Las palmas arriba, arriba Y las manos arriba Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Seguimos Y como suena ¡Combia! ¡Y te la muera! ¡Solo para ti! ¡Vamos caminando, vamos caminando con las palmas arriba! ¡Caminando! ¡Caminando, caminando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esa ronda, esa ronda! ¡Vamos lanzando esta noche! ¡Felicidades, José! ¡Tiro! La vida no tiene sentido Porque si no estás conmigo Si no estás, si no estás Porque la vida se me va, se me va Si algún día me faltará tu amor ¡Díselo fuerte! La vida no tiene sentido ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, José! Siento estaré, siento estaré, siento que hasta la vida se me va, se me va Si algún día me faltara amor, tú me amas con amor sin rico Tú me amas con amor sin igual, tú me amas Tú me amas con amor sin igual, tú me amas con amor sin igual Y la vueltida, 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 vueltida Que tú me amas igual, gracias Padre Tu infinito amor, que nos diste el morir en la cruz Tú me amas con Dios, con amor sin rico Tú me amas con Dios, con amor sin igual Tú me amas con Dios, con amor sin rico Tú me amas con Dios, con amor sin igual Y las palmas, y las palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Quien vive, San Parris! ¡Y a su nombre, gloria a Dios! ¡Como se osa se acaba, bien! ¡Hey, hey! Seguimos cantando